Música Voy a ir pidiéndole al director las fotografías de los miembros de la Cámara de Cuentas, ahí está, él es el presidente Él es el presidente de la Cámara de Cuentas y realmente yo, uno se queda mirando que es una persona joven, uno tiene esperanza de que cuando llegáramos a conformar una Cámara de Cuentas así podríamos tener como mayor esperanza, Janela Andrés Ramírez Sánchez Vamos con la siguiente persona, señor director, ella es la vicepresidenta, Elsa María Catano Ramírez Seguimos con la tercera, Tomasina Tolentino Seguimos con el cuarto, aquí tenemos Mario Arturo Fernández Burgos y finalmente Elsa Peña Peña Finalmente, la quinta Las dos que presenté primero, las dos mujeres que son Elsa María Catano y Tomasina forman como una especie de bloque ahora y los otros tres anoche formalizaban un acuerdo de gobernanza dentro de la Cámara de Cuentas Ayer hice un ejercicio, ese ejercicio yo le invito a los miembros de la Cámara de Cuentas respetuosa y humildemente que lo hagan Me puse a ver sus entrevistas en el Senado de la República, lo que ellos dijeron y por qué querían ser miembros de la Cámara de Cuentas Nadie dijo yo voy para allá para buscar chisme, yo voy para ser feliz y llevarme bien con la gente Yo voy para servirle a un senador o tener amigos, yo voy para llevarme bien con un partido Nadie dijo eso, todo el mundo dijo La Cámara de Cuentas es un órgano que tiene dificultades con la credibilidad Y yo quiero trabajar para que sea creíble Y yo quiero trabajar para que esta sociedad sea transparente Regresen al pasado y revisen por qué están ahí Si hace que eso quizás puedan estar a la altura de las circunstancias De lo contrario será un fiasco más Y me voy a despedir porque no hay más tiempo señor director Tengo que dejarles verdad Con la cápsula Oscar y Daisy Ellos dos, así sencillamente Les agradezco este esfuerzo Creo que vale la pena compartirlo Ustedes me dirán mañana Y los que están ahora viendo en vivo si merece la pena Yo creo que sí, siempre es bueno aprender Qué mejor que la mano de ellos Con ese entusiasmo y esta producción Así que les dejo con esta parte de la historia Y yo estaré aquí de nuevo mañana Cuando sean las 11 de la mañana Claro, con Ogla por supuesto Aquí nos vemos A lo largo de la historia Se han sucedido infinidad de acontecimientos Protagonizados por personajes desconocidos Que con su compasión y solidaridad Salvaron muchas vidas Hoy les traemos la cápsula titulada Las bombas que no explotaron Somos Oscar Sasso y Daisy Tusen Y esto es Anécdota de la Historia Bueno, por la anécdota de hoy La extraemos en principio De un texto del escritor Andrés Delgado Que apareció el 16 de junio del 2017 En la revista Último Bound Sobre lo que el autor Tras una larga tarea de investigación En archivos y merotecas Denomina como hecho histórico Y no leyenda urbana La cuestión es que durante la guerra civil española Trabajadores tanto de la Alemania nazi Como de la España franquista Se jugaron la vida Saboteando obuses Para evitar su explosión Cuando fueran lanzados en zona republicana Con la particularidad De que además dejaban en su interior Dotas de ánimo y solidaridad Para entrar en contexto Debemos recordar que el 18 de julio de 1936 En España tres generales Yahweh, Mola y Franco Se alzaron en armas contra el gobierno republicano Y que el golpe de estado Que pensaron sería fulminante No fue sino el comienzo De una guerra civil Que duró tres largos años En esta contienda Lucharon dos bandos irreconciliables El nacional que representaba a la derecha Y que además del apoyo del clero Contaba con los requetes y la falange como aliados Por otro lado estaba el bando republicano Representando a la izquierda Que lo constituía el gobierno legítimo Y estaba apoyado por socialistas Comunistas y anarquistas En ese momento Los fascismos tomaban fuerza en Europa Con Benito Mussolini en Italia Y con Adolf Hitler en Alemania Como sus mayores exponentes Pues bien Ambos decidieron intervenir En esta guerra civil Apoyando al bando nacional En solidaridad con el fascismo español Representado por Francisco Franco Mientras que las naciones democráticas Decidían mantenerse neutrales Pues por temor a provocar a Hitler Quien ya en cualquier caso Daba muestras de un agresivo expansionismo Habiendo incumplido ya en esa época Todas las imposiciones que Alemania Había adquirido en el Tratado de Versalles Como la gran derrotada de la Primera Guerra Mundial A ese respecto Vale la pena rememorar La certera frase de Winston Churchill Que decía algo así como Que quien humilla Quien se humilla para evitar la guerra Finalmente tendrá humillación Pero también derrotada Pues bien La legión cóndor alemana Probó el poder destructivo de su aviación Arrasando diferentes áreas del País Vasco En el norte de España Recordemos la dramática representación Que hiciera el pintor Pablo Picasso Del bombardeo del pueblo de Guernica Inmortalizándolo Con su famoso y cotizado cuadro La anécdota de hoy La protagonizan algunas de las bombas Que cayeron Y sin embargo no explotaron Hubo una que por mucho tiempo Quedó incrustada A la vista de todos Como símbolo amenazante De poder y opresión Hasta que una mañana de primavera Yulen, un vecino Cansado de ver aquel paisaje Que tanto afeaba la plaza de su pueblo Pues buscó herramientas Y se dispuso a desarmar Y a desactivar el obús Al principio tuvo que trabajar en solitario Porque los vecinos Solo se atrevían a mirar de lejos Pero poco a poco Fueron acercándose para colaborar De manera que cuando lograron Entre todos abrir el artefacto Encontraron dentro de la ojiva Un papel manuscrito Con unas palabras en alemán Se preguntaron Quién entendía esa lengua Y fue Mirenchun Una joven que había emigrado Tiempo atrás Con sus padres a Hamburgo Quien pudo traducir Después de observar unos segundos Y ante la expectación de todos Decía Salud de un obrero alemán Que no mata trabajadores Allí se tardó un rato en asimilar Y se trataba de un trabajador alemán Anónimo Que arriesgaba sin duda la vida Ir utilizando aquella bomba En sí no fue un acontecimiento aislado Sino Que durante la guerra civil De española Se dieron varios casos El escritor extremeño Arturo Barea Fue testigo Directo Siendo como era entonces El encargado de Filtrar las crónicas Que desde el edificio De la telefónica Mandaban Hemingway John Dos Pasos Y demás reporteros Internacionales Y asegura Que una noche Le despertó Un tremendo impacto Que hizo temblar El edificio Pero sin embargo Carente de explosión A diferencia Del relato anterior En este caso Pues decidieron Quitarle En el acto La espoleta Y allí Encontraron la nota Que decía también En alemán Camaradas No temáis Los obuses Que yo cargo No explotan Bueno pues Así hemos registrado Varios acontecimientos O similares En diferentes provincias Con mensajes parecidos Que por sí Constituyen Valiosas muestras De solidaridad Compasión Y compromiso A estos hombres Que crisparon Al general Franco Y arriesgaron su vida Manipulando obuses Para que jamás explotaran La historia No les tiene Reservado un lugar Especial Sin embargo Hoy Le rendimos homenaje Con la certeza De que sus acciones Merecen ser expuestas Como anécdotas De la historia Merecen ser expuestas 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 Merecen ser expuestas